Mejor canción de cancha del fútbol argentino Estamos eligiendo eso ahora en Tocala A mi me gusta mucho la que canta Quilmes Que dice Ya llega el domingo, agarro la bandera Lo voy a ver a Quilmes, no importa donde sea Hay una media cumbia ahí que está buena Desde pendejo yo te sigo a todo lado Cada vez te quiero más y más No cabe duda Los pibes de Belén no tienen cura Vamos, 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 fortinero ¿A qué ponen más huevo para salir primero? ¡Excelente! Le metió manito, tono, todo buenísimo En la cancha están todos Canción que me guste y la de Atlético de Tucumán de Libertadores Esa es la que más me gusta ¡Todo el discípulo será San Navarro! ¡Y hasta la Libertadores lo vamos a parar! Tiene que agarrarme a Grillo que te mete hinchada, te mete tribunero y todo Soy del barrio Belén, nos sigo a Belén a todos lados Hoy no podemos perder, voy a la cancha descontrolado Tiene mucha riga, pero hay una que es el ritmo de... La que está cantando todo el mundo, el ritmo de Estelares Ella dijo Yo tengo una a una que es muy conocida Así que si querés te la canto un poquito Pues Dios le encina a cantar bien la canción y con tono de cantante, obviamente Con tono de cantante Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme 50 para el barrio Pero no me pida que no venga más Porque el cervecero es una enfermedad Chivar a la cancha Y de la cabeza Y toma cerveza Hasta que amanezca La podés incluir en el CD, ¿eh? No, 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 no Así como hinchada la vamos a usar para la hinchada Toda la que canta hinchada la vamos a meter ahí Es una idea buenísima Bueno, vamos a ver, vamos a probar lo que quien dice, ¿no? Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la luna, te la bajaré